¡Suscríbete! Bueno mis amigos, usted va a decidir quién se va a llevar el dinero en efectivo hoy, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito, que uno de ellos tres hoy va a ganar y se va a llevar los 200 dólares, entra ahora mismo a telemundopr.com, entra ahora mismo que los cantaron espectacular los tres. Y nuestros amigos, usted tiene la oportunidad que vamos a comenzar el Sábelo Todo, la nueva temporada, ya puedes inscribirte al nuevo Sábelo Todo por 10 mil dólares en efectivo, envía la palabra Sábelo Todo y un productor te estará llamando para coordinar al 787-235-6745, 235-6745, ese es el número ¿verdad? 235-6749, 235-6749, 235-6749, nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, esto es Puerto Rico, gana. Saludos a nadie que no me escribí el número de teléfono.